Puebla, sonidos y discursos. Y bueno, está con nosotros el buen Nacho Pata de los Patita de Perro, que tuvieron una jornada del Día del Niño muy intensa, siempre son jornadas intensas, pero esta vez yo creo que fueron la banda más vista en todo el país, porque aparecieron en ese programa que dicen que nadie ve, pero todo el mundo estuvo comentando en mi programa anterior que sí los vieron, Nacho, que sí los vieron en la mañanera y sí los vieron junto al presidente de México. ¿Cómo estás, Nacho? Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Aquí Nacho Pata, el Patita de Perro, hombre de mis compañeros Charlie y Pancho, les mandamos un saludo, muchas gracias por invitarnos a nuestro súper transeúnte ya de tantos años, ¿no? Eso, muchos años, y nunca habíamos visto a una banda poblana, a una banda poblana que también, yo lo he dicho mucho, los Patita de Perro, así bien se los, los Patita de Perro son poblanos, nunca habíamos visto a una banda poblana ser reconocida, bueno, ya tuvieron un reconocimiento por parte del Senado de la República, pero ahora un reconocimiento estando en el pódium donde se expresa el presidente de México. ¿Qué significa eso, Nacho Pata? Bueno, significa muchísimas cosas, ¿no? Para nosotros, en general, todo para bien, ¿no? No para todo mundo es bueno, sin embargo, nosotros, al igual que en el Senado y otras cosas que han pasado, más allá de filias y fobias y todo esto, y más allá de nuestro cariño y reconocimiento muy personal de los Patita, que somos abiertamente obradoristas y lo hemos ido desde el plantón ahí en Reforma, desde antes, mucho antes, ¿no? Digo, todo eso significa mucho para nosotros, pero más allá del personaje, nosotros lo tomamos como un cumpleaños, porque fue el día que cumplimos 30 años de empezar como banda, los tres juntos, bueno, los cuatro, con Juanito, que en paz descanse, antes ya habíamos empezado, Juan y yo, con cosas, pero como banda inicial, el 30 de abril del 94, fue la primera vez que tocamos los cuatro juntos, me acuerdo perfectamente, fue en Toluca. Entonces, 30 años después, te digo, más allá del personaje que significa AMLO, pues lo vimos como un reconocimiento de nuestro país, a nuestra trayectoria musical, ¿no? No sé si sea buena o mala nuestra trayectoria, pero sí ha perdurado por muchos años y ha permeado en algunos sectores sociales y más allá de que fuera AMLO, que fue lo mejor para nosotros, porque si hubiera sido Peña Nieto, quién sabe, de entrada si hubiéramos ido, ¿no? O sea, qué pena tal vez, ¿no? Pero pues para nosotros fue muy orgulloso. Y fue como un reconocimiento de nuestro país a nuestro trabajo. Por muy humilde que sea, nos dijeron, ¿saben qué? Su trabajo es valioso. Además, hubo una parte donde después de tocar, él nos abrazó, que yo ni siquiera lo esperaba. Yo no lo podía ver bien, porque lo tenía como así, atrasito de mí. Charlie y Pancho estaban como a un lado y ellos sí lo veían bien. Entonces, cuando terminamos de tocar, pues yo me paré, como nos dijeron, o sea, como que salen de este lado, ¿no? Pero de repente sentí como el abrazo y nos empezó a decir algunas cosas que yo tengo así como entre nubes, porque fue así un momento muy chido, muy mágico para nosotros, ¿no? Y Charlie sí se acuerda perfectamente. Luego ya me dijo lo que nos dijo el presidente. Este, y fue algo, pues, muy padre, porque fue en realidad un reconocimiento a esto, ¿no? Nos dijo ustedes, son necesarios, todos los artistas son necesarios, ¿no? Y ustedes han estado picando piedra y han estado participando en el movimiento y han estado de este lado de la historia y, pues, es un orgullo para nosotros tenerlos aquí. Y, bueno, yo estaba así como, ¿no? Si te imaginas, ¿no? Para alguien tan chairo como yo, estar en eso. Pero te digo, más allá del personaje, fue el decir, pues, su trabajo es valioso, son mexicanos, son poblanos, ¿no? Oye, Nacho, pero quiero también comentar este asunto, que hace 30 años esta idea de hacer rock para niños estaba fuera del contexto que hay ahora, ¿no? Fue algo muy aventurado, fue algo quizá arriesgado, con opiniones contrarias. Yo quisiera que le contaras un poco al público cuál era el contexto hace 30 años de la banda de los Patitas de Perro y qué tanto cambió. No, bueno, no, no, tú sabes la historia perfectamente, tú eres contemporáneo en nosotros, tú sabes que no fue algo planeado, ¿no? Fue totalmente, fue circunstancial todo lo que se fue dando. De entrada, bueno, Charlie y Pancho estaban con Metáfora y Juan y yo estábamos como dueto y hubo como en algún momento la necesidad de grabar esas canciones que teníamos Juanito y yo como queríamos hacerlas, como que sonaran como banda y en ese momento también ellos salieron de Metáfora y pues ya fue que hicimos como grupo. No lo planeamos como tal, aunque a todos nos gusta el rock y todo. Y después sí ya nos dimos cuenta que sí era efectivamente, aunque con todas las denostaciones y todo lo que nos han dicho para bien y para mal, si éramos o sí somos una banda que toca rock, o sea, si somos un trio power, o sea, si es batería, guitarra y bajo y la temática, pues eso es dirigida a otro público, pero finalmente nos decía una reportera en México, eso, ¿no? Y son una banda de rock, cosa que pues no sabíamos desde hace mucho y pues, no sé, prefieren a veces las... El problema es el público, o sea, para los rockeros y para el gremio el problema es que está dirigido para niños, pero si fuera de otra forma, pues seríamos una banda, un trio power, ¿no? Exacto. Sí, que es parte de... Pues Nacho, queda decirle al público cómo escuchar a los Patita de Perro, dónde van a estar y qué sigue, qué sigue después de esto. Bueno, hay varias cosas bien padres que tenemos en proyecto. Estas imágenes que aparecieron atrás de nosotros en la mañanera, las viendo ahí, son parte de un libro, un audiolibro que esperamos que salga pronto, en donde pues son unas... Escogimos unas 20 canciones y ese audiolibro sale como una reminiscencia de lo que fue Rincones de Lectura en los noventas, donde llegaron muchos de nuestros cassettes a todo el país. Órale. Y ahora, bueno, pretendemos que eso también suceda, nada más que ahora con un código QR que lleva impreso el libro y puedes ir viendo las canciones, escuchándolas, ¿no? O sea, con los audífonos, tu celular y lo vas viendo canción por canción. Hay otro proyecto que es muy bonito que vamos a hacer con la Sinfónica de Puebla. Es un cuento basado... Se llama Cuento Sinfónico. Está basado en canciones de los Patita. Pues ya sabe la historia de la niña futbolista, que la mamá es soltera, que se encuentra un marciano. Y damos una historia y la va a narrar nuestra querida Regina Orozco, ¿no? Órale. Esto va a ser en el Auditorio de la Reforma, con la Orquesta Sinfónica de Puebla en agosto. Después viene, bueno, el Cervantino, vienen algunas cosas aquí en Puebla con el IMAC. Y viene un documental de los 30 años de los Patita de Perro que ya se empezó a filmar desde el año pasado en conciertos y entrevistas a... Desde gente así como muy famosa hasta familias y niños o chavos que crecieron con nuestra música. Entonces, pues, ahorita por lo pronto tenemos que entretenernos por este año, ¿no? Bueno, tienen mucha chamba los Patita de Perro. Hay que decir las redes sociales de los Patita de Perro. No me las sé, la neta. Ah, de mira, ya no me acordaba que no le laten las redes. No somos como de redes. Sí, sí las usamos, o sea, como las personales, ¿no? La misma espada oficial. Y espero que, o sea, como que ya no le entro mucho, de repente hay cosas medio feas. Y lo que sí es que Charlie sí está manejando una en Twitter, o lo que era Twitter, que es donde sí llevamos como esto, se llama arroba somos patita o algo así. Órale. Pero así como que nos metamos mucho a redes. No, la verdad no, ni me las sé. Pues si los ven en la calle, si se los topan, saluden a los Patita de Perro. Ahí está el Nacho, ahí está el Pancho, ahí está el Charlie. Y pues les agradecemos, les agradecemos el espacio. Queríamos platicar con ustedes, pero sabíamos del intenso que estaba su gira. Qué bueno que se dieron un tiempo. Y nos quedamos escuchando esta rolita, que es la de gracias. Aprovechando. Gracias a ustedes y gracias a Subterráneos por tantos años de apoyo. Este, Hugo, pues, digo, hasta tocaste con nosotros en alguna ocasión. Ah, cierto. En Aguascalientes. En Guanajuato. Sí, cierto. En Aguascalientes, sí. En Feria de San Marcos. Muchas gracias a todos. Un abrazo, este, Patuno, este, en su casa, aquí en Bugambillas. Un abrazo y saludos a todos. Saludos. Saludos.